Hola chicos, les dejo este estiramiento de pierna que dura solamente 5 minutos y puedes hacerlo cualquier día después de nuestra rutina de fuerza. Así que vamos a comenzar. Vamos a agarrar nuestra pierna aquí, ok, brazo acá al frente para mantener el equilibrio, para estirar nuestro cuádriceps. Lo aguantamos aquí 30 segundos. Puedes agarrarte de una pared y te cuesta trabajo encontrar equilibrio. Cambio, voy con la pierna contraria. Aquí estírala lo más cerca tu cuerpo que puedas para que sientas cómo se estira el cuádriceps. Ahora pierna izquierda la pongo acá más adelantada, la pierna derecha está flexionada acá atrás y me apoyo sobre mi rodilla derecha. Siente cómo se estira todo nuestro isquio acá atrás. Aquí lo aguanto tantito. Estoy apoyada sobre mi talón izquierdo, ok. Cambio, hago lo mismo en la otra pierna. Ahora mi pierna izquierda está doblada, flexionada más bien y la derecha está extendida. Aguántalo. Ahora me paso atrás de mi tapete, doy un desplante largo con mi pierna izquierda. Apoyo mi pie así y aquí lo estoy sosteniendo un par de segundos. Aquí aguántalo. Si me canso puedo apoyar los brazos aquí en el piso o puedo seguir acá. Ahora voy a bajar mi pierna y si puedes te quedas aquí o bien acá abajo para sentir todavía más cómo se estira nuestro aductor. Ahora me regreso y voy a dar un desplante largo con mi pierna contraria. Lo aguanto aquí y ya puse mi pie hacia atrás. Muy bien, aguántalo. Ahora vuelvo a hacer lo mismo acá. Si no puedes, acuérdate, te quedas aquí con tu espalda derecha, pero si sí puedes, nos agachamos. Muy bien. Dejo mi pie aquí, piernas viendo hacia el frente y bajo aquí a un lado. Mis dos pies, las puntas viendo hacia el frente. Si no puedo, me quedo aquí. Y si sí puedo, bajo hasta abajo. Voy aquí a la mitad. Aguántalo aquí. Si puedes, apoyas toda tu mano. Si no puedes, lo que alcances. Cambio, voy acá. Me siento en el piso. Extiendo una pierna, la otra la doblo aquí y trato de tocar mi punta. Cambio, hago lo mismo con el otro lado. Mi pie. Empezamos un poco. Y listo, ese fue nuestro estiramiento de pierna, espero que te haya gustado. Nos volvemos a ver por aquí en otro de mis videos. Te mando un beso y un abrazo hasta donde estés. Bye, bye.